¿Quién es la más chocante? ¿Quién es la más cochina? ¡Ven para acá, pendeja! ¡Ven! ¡Ah, no mames! ¡Ven! ¿Qué pedo, banda? ¿Cómo andamos? El día de hoy vamos a hacer... ¡Vamos a hacer el tag de las chicas con estas dos pedorras! ¡Vean! A ver, Regina y Daniela. Que se van a rifar ahorita, a ver si están muy chingonas. A ver, ¿quién es la más pedorra? ¿Quién es la más distraída? ¿Quién es la más rinchuda? ¿Quién es la más chocante? ¿Quién es la más cochina? ¡Ven para acá, pendeja! ¡Ven! ¡Ah, no mames! ¡Ven! ¿Quién es la más... ¿Quién es la más huevona? ¡La más huevona! ¡Ven para acá! ¡No, qué! ¿Quién es la más huevona? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No aguantaron las diez preguntas! ¿Eran diabes? ¡Eran diabes! ¡No, no, no! ¡Ve Regina, ve Regina! ¡Ve Regina, tú! ¡No, pues es que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ve cómo andan! ¡Aguantaron creo que cinco preguntas! ¿Ya nos van a levantar las otras? ¡No! ¿Quién nos quedamos? ¿Quién nos quedamos? ¡No nos quedamos! ¿Quién nos quedamos? Sí, pero sí ¡Pero yo hago la cocina! ¡A ver! ¡A la abajo! ¿Quién es la más huevona? ¿Quién es la más huevona? ¡A ver! ¡¿Qué haces?! ¡Ya acabamos de ella! ¿Quién es la más huevona? ¡A ver! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cálate! ¡Ya! ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿La huevona ya? ¿Quién es la más ordenada? ¿La más ordenada? ¿Sí es la más ordenada? ¡Ya! ¡Ya! ¿Quién es la más enfadosia? ¿Quién es la más enfadosia? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Quién es la más inteligente de la escuela? ¿Quién es la más inteligente de la escuela? ¡Va tú! ¡Jálate! ¡No! ¡Va tú! ¡Sí, Regina! ¡Ven! ¡Jálate! ¡Jálate! ¿Quién era la más graciosa? ¡Sí, gracias! Este es el tag de las hermanas ¡No puede votar! ¡Venme la cámara, venmelo! ¡Venme la cámara, venme la cámara! ¡Venme la cámara! Gracias por ver el video.